Música Muy buenas a todos, soy Dalry y estoy aquí en un nuevo video de Attila Total World con Ruben La semana pasada no tuvisteis a Attila, fue por culpa de Ruben, todo Javi no, Javi es mala gente, no es tope Es que la semana pasada no hubo por culpa tuya, claramente Pero, perdí perdón por mi voz, para empezar Está un poquillo hackekoso y tal Está chungado Ahora cree en Dios No Está chungado Pero tío, me he ganado en la puta, o sea ¿Pasa eso? Pero por qué te... Dios te ama ahí, sí, un montón Pero, o sea, pero que ya has también estado un poco piripi ¿O qué? Que ya has también estado un poco piripi No, 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 ellas eran antes de los Egoa Ah, vale Y me lo quería yo en plan de... Por cierto ¿Te acuerdas que estaba pasando el último episodio? ¿What? ¿Te acuerdas que pasó? Yo me acuerdo que moviste a tropas Pero esto yo no conquiste O sea, aquí no avance yo Ah, vale, sí, 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 me acuerdo Que me pediste ayuda como una putita Sí, pero esto ya lo solucioné Ahora tengo unas unidades un poco... No he llegado Vale, pues Lo que estamos haciendo es esperar Al ejército profesional Que viene desde la izquierda A que llevas a los palatina Y los nobles Ah, vale, vale, vale Por aquí no hay más, ¿no? Eh, una cosa ¿Tú crees que con este ejército Puedo hacerme estos? ¿Qué ejército es? ¿Cuál es? Está sin experiencia el mío, eh Y este pues... No lo sé, pero... Sí, pero sin experiencia Tío, es élite Es élite, ¿seguro? ¿Seguro? Es élite Tier 2, tier 2, tier 2, tier 2, tier 2, tier 2 todo Es élite, tío Tienes ballestas Eh, que... El general es tier 1 Y además es malo O sea, es que... Es novato todo Aviso, es todo novato Pero que lo de general Solo afecta en la subvención automática Entonces se supone... Que ahora mismo... Me coloco aquí y gano Es un ataque a una ciudad Una preguntita Mírame quién tiene más defensa Si los palatina O los nobles ¿Eso son los palatina? No Aquí está Defensa tenemos aquí Defensa cuerpo a cuerpo 37 Y armadura 38 Y los nobles 37 y 58 de armadura Los nobles son mejores en armadura, ¿no? Vale, pues los nobles serán los que formen el primer ataque Los palatina serán de segundo para atacar ya Porque seguramente que el ataque de los palatina es mayor No, que son las ballestas ¿Conviene dejar ahí para que las ballestas hagan pupa o no? Conviene dejarlas que hagan pupa y retirarlas en el último momento No, que son las ballestas Vale, tenemos aquí Caballeros ligeros de espada Creo que son estos, ¿no? Sí Vale, y esto es de lanza Básicamente esto es contra los otros caballeros Y esto es contra Para luchar Sí, caballería de espada Pero contra esta caballería Le adelanta es carga Vale, pues Vamos a movernos hacia acá No estoy en guerra con estos Así que En el siguiente turno Atacamos Eso, eso Esta noche King Tiger Por cierto, los que estoy viendo esta serie Que sois muy poquitos Pasad por el... Sí, es que no es el único que le hagan comentarios ¿Lo has visto? Es que El propio que lo grabó es el que la ve Es muy triste Pues eso, que... Yo siempre me lo veo para ver si nos hemos dejado algo Si nos ha pasado algo ¿Y qué tal es ver una serie que ya la has vivido? Está guay, lo que es como... Te sientes como Dios Ya sé lo que va a pasar Recordarlo, ¿no? Soy un... Sí Por cierto Lo que estoy viendo Podéis pasar por los vídeos de Menos World Es una hostia Es una hostia Se me sale del juego Pero es una hostia Aquí sí, Raúl Uy, uy, uy Mira lo que se acerca Vale, esto me va a ver aquí La que se hizo el cabrón este el miércoles Es más mal de que luego ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo que se sacó al final de la partida ¿Quién? ¿El cabrón del Albert? ¿Persin? Ah Pero no digas que se es por qué Bueno, pues spoiler de dentro de semana Porque me cago en la leche Con lo que jugamos No me da tiempo Voy a subir casi tres vídeos diarios Tres vídeos mensuales Semanales de Menos World Dos de RoboCraft Uno de... No, no me sale Semanales Uno de Atila Porque no lo he venido Y de Cities XR También uno O... O como salga Depende Pero es muy malo O sea, haces muy mal eso Sí, nos mola Porque no puedes hacer una carretera Digo, quiero esta carretera totalmente recta Pues no es fácil No la puedes hacer Francos muertos O sea... Franco ha muerto Hijaos de sangre Es verdad Imagina, tío Estás jugando Y te sale Esto pues... Mmm... ¿Cuál le doy? ¿Cuál prefieres que le doy? Pues de aquí, tío Que es mi... Influencia ¿Qué me has dicho? Nada, que le he dado yo antes No pasa nada Vale, podemos... ¿Qué hacemos primero? ¿Atacamos a este ejército aquí? Con... Por ejemplo, este Sí, atacamos Ahí desgasteo Tío, ¿se tiene desgasteo o no? Está... Ah, no, no Es tan fuerte Paso Tiro fuerte Paso A mí que no Hace una cosa Ese tío es a dónde me llega O sea, mirá el de la zona de infancia Hasta el infinito Llega hasta el infinito y vas allá Nada Porque está en... Está en... Está en modo... Vale, quiero recordar que no ha llegado a las ciudades del norte No, no ha llegado Vale, pues podemos esperar... ¿El delite está muy lejos? El delite va a atacar aquí en este turno Y después ya en dos o tres turnos ya está aquí Vale, yo lo decía por atacar a Naugila Porque es donde ha salido ese ejército del sur Buah, tú ni de coña Si es que tienen otro y... Y, a ver Eh, supongo que tienen más O sea, por ahí tienen algo más Tienen cinco reacciones, quiero recordar Tienen más dos regiones los... Es que mira tú lo que tiene por aquí Todo esto es suyo, hasta aquí Y si creamos energía, lo enviamos Vale, ¿cómo se crean? Porque... A ver, esto es una ciudad que tenga edificios especializados Creo que en la península tenía Y aquí esto no... En la península el médico Ese es el... Mira a ver si puedes reclutar Vale, sí, sí puede Pues tenemos un topo Que lo que da es infiltrarse un 5% Y le pillen Astucia Y fervor Pues un topo, ¿no? Un topo lo mejor posible, ¿no? Es pilla, tío, es pilla, joder Mira el topo Pero que es un topo Míralo, léelo Los loboles, léelo Pues ahora no Ahora van por ahí Javier, abuela, ¿no? Y además tiene como... Una trenza de la barba, ¿sabes? Pulo extraño Es el p*** agua, tío Sí, venga, un topo Es el suave, joder Es el p*** suave Ah, se ha recambiado el topo Tiene todo el flow Tiene flow Frederic Jackson ¿Eso es el tío como mata romanos? ¿El qué? Esa barba es de cani, tío O sea, si ponen el reggaetón Y están matando romanos Cani, 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 cani Dios mío Está muy mal, Javi Javi, lo sabía El tío de... Once ¿El último? José Hervala te ha hablado ¿Ahí ha hablado José Hervala? Sí, yo no me entero, macho Yo estoy aquí a lo mío Comerciales Bueno, pues No sé si de mejorarla, supongo El de p*** viene mejor Está hablándome Ahora mismo me está hablando Empieza un mensaje y dile que Hola, José Hervala Por cierto, tengo que mejorar Tengo que mejorar el alimento En la siguiente mejora Voy a empezar a mejorar el alimento Porque yo ando algo chumo Y esto tengo que mejorar Es que es más o caro mejorar estas cosas En serio Ocho mil Diez mil Es una bestialidad Venga, atacamos a esta ciudad Seguro que podemos ¿Sabes por qué cuesta tanto? ¿Por qué? Porque eres negro Y con esto Seguimos Mira, llevamos 139 139 Turros ¿Te acuerdas que me preguntaste? ¿Te dije una 100? Pues no, 139 Son tier 2 y baratísimos Bueno, seguimos aquí Hemos destacado a Deminti este Y no ha funcionado muy bien ¿A cómo, a cómo? Que no ha funcionado muy bien O sea, no vamos a decir que nos ha reventado Porque no ha sido así No tenían Tres o cuatro veces más caballería que nosotros Teniendo a nosotros cuatro de caballería Ni nada de eso Y que nos han rodeado por la izquierda Ni nada de eso No va a pasar nada He pasado un turno He visto que había un desgaste de la hostia Y vi cómo estaban las tropas Y me he vuelto a la ciudad Para, o sea He vuelto atrás Con el sin La partida que había guardado Y pues tendremos que atacar en otro momento He visto que podemos reclutar Catapultas Sonagros mercenarios Y probablemente sea una opción Para intentar atacar esa zona Es que es la única opción Sí Mientras vamos aquí a mejorar estas Estas Estos lugares Estos lares Vale, pues ya está Mejorado Y como necesitamos alimentos Podemos hacer aquí unos pastos Si veo de campos Aquí no Hago campos Estamos en África Aquí no hay invierno Bueno, así El tema de Fertilidad también es malito En el mes Bueno, vale Vamos a ver Mapa de fertilidad Digo, tú no hagas campos O sea Haz mierda esta de cabras Y ovejas Y ya está ¿Dónde está la fertilidad? Recursos El mapa este Y por ahí está No me acuerdo Actitud Estado diplomático Regiones controladas Orden público Joder, ¿cómo está el orden público? Región Está bien, ¿eh? El norte crece bastante, ¿eh? Eh, religión La religión La religión Yo sé que No voy bien, ¿eh? Necesito sanitarios Bueno Tan amarillo Inmigrantes Mira, ya no es tanto ¿Te acuerdas? Lo bastoquera Lo de inmigrantes, tío O sea En plan de ¿Cuánto era? ¿Menos quinto al principio? ¿Cuánto? No lo sé Pero una bestialidad Mira, si tú estás viendo Peor O sea A lo mejor No sé si llegó a 22 A menos 22 Pero tú mira Tú mira la fertilidad O sea Está peor Bueno, es el Sahara Por el clima Claro Es que el clima ya jode Pero Y como la fertilidad base es baja Pues O sea Es básicamente que ha bajado El clima en menos 2 En todo el mapa Lo único que había lugares En los que había más 5 de fertilidad Una cosa así Vale, pues Seguimos Vamos aquí Estos se han pirado No sé si atacarles No estamos a la subiente distancia Y se oyen menos todavía Así que vamos a utilizar el espía Que para eso lo hayamos reclutado Hola, Cristian Garces ¿Qué tal? Uy, mira Si aquí no tienen nada Lo metemos dentro No sé cómo se mete dentro No sé si se puede No sé si se puede Se llama un vio el pecho Sí, como mani, ¿no? Vale Uy, voy a abrirlo en google Tío Porque se nos está parando un huevo Vale Creo que no lo tenías abierto Hola, aquí está hablando alguien No puedo No puedo verlo Estoy grabando aquí un vídeo No, pues esperar un turno más Vamos a pasar a otro turno No hay que hacer mucho Finizar Turno Bueno, el alimento va bajando Pero no O sea, a veces baja Pero no No se pone a los niveles Que hemos tenido alguna vez Que estamos casi Casi en negativo Bueno, incluso creo que Creo que incluso Bueno, pues así al principio No teníamos ciudades No teníamos campos No teníamos nada No, por la fertilidad No he tenido demasiados problemas Yo Como tengo en casi todos los lados Lugares con cabras ¿Cuántos cabras? Sí, sí No, de cabras Y de... No sé, de ganar No sé Pero mira, mira, mira Todo lo que viene por ahí Chaval ¿Qué hago con eso? ¿Qué? ¿Qué son tres putos ejércitos? Que sí, que yo también Tengo tres por ahí Pero Dejo la ciudad esa Dejo la ciudad esa del norte Y envío Envió mis Tú, tú Cristian Garces Quita eso Que se escucha muy mal Y estoy grabando Vale, pues supongo Que tendré que traer El ejército ese Que tenía ahí Recién hecho Y proteger Yo qué sé Alejandría O Alejandría Digo Cartago O alguna ciudad De esas De costeras Vaya no metrolín Wey Y estos son de transport Son de... Si te das cuenta Yo todavía no tengo Una flota de militar Es que estos son de transporte ¿Las suyas? ¿Ves que tiene un ejército Encima de la banderita? Es verdad Muerto por casos naturales Hostia Aquí en la base Este ejército aquí Para proteger Por si acaso Este... Es que no entiendo O sea, no tienen desgaste Pues si lo ves Y no tienen ciudades Llevan ahí desde... No sé si es que es Una horda... O sea, es que Mira todo lo que tiene por aquí Tenemos aquí Para defender ¿Piqueros? Sí, uno De plata Además Y aquí tres Vale, pues defender Yo creo que se defiende bien Dos catapultas Dos catapultas Vale, esto Estoy por irme a investigar Territorio enemigo ¿Qué tienes que investigar Territorio enemigo? Si queremos hacer algo Para ver los movimientos Y cosas así Yo voy a ir a mirarme Que tienen por ahí Venga Esto no se puede hacer nada Estos andan ahí Ahí Vale, hemos conseguido más dinero Hay que traer estas tropas aquí Ya que ahora por ahora No estamos en guerra Vamos a traerlas Que ya me llegan rápido Espero por aquí No tenga desgaste Realidad de éxito Emboscada Vale, pero no sé Si tendrá desgaste o no Por ahora Son cruce caminos Pero creo que hay más Movimiento por aquí Vale, bien Vendré aquí A protegerla Y vamos a construir aquí Ahí estamos Y ya tenemos aquí Todas las ciudades Mejoradas Incluso estas Sí, estas ya estaban Perfecto Pues nada Finalizamos turno Y pasamos otro más Vamos a ver Qué deciden hacer Ahora mismo los romanos Que probablemente Los ataquen O crees tú Que no se van a ver Los suficientemente Fuertes para atacar Yo creo que por ellos Te atacaría Es un director full Lo que tengo ahí Con picas Catapultas Y todo A la península ¿Y qué haces ahí? Es como desembarcar En el núcleo De los enemigos ¿Y qué te puedes encontrar? En el núcleo De los enemigos Donde no tienen ejércitos ¿Cómo que no? Tengo ejércitos En la península Tienes uno solo Aquí abajo tienes Tres o cuatro ¡Mira, mira! ¡Que otro más! ¿Existe otro? ¡Sí! Míralo Solo hay cuatro Que sí Que realmente Se dan dos y medio Pero Son cuatro Dios mío En serio Ahora vengo Un momentito De Sigues tú ¿Vale? Me van a Vale, vale Me van a conquistar Me van a intentar atacar Aquí a la capital Del territorio No me va a dar tiempo A llegar con otro ejército Para utilizar los refuerzos Y no pienso mover Ninguno de los otros ejércitos Que tengo en estas ciudades Porque si los muevo De estas ciudades Es probable que Me las conquistan En ese mismo turno Y no lo puedo permitir Ya que las he mejorado muchísimo Y me he gastado mucha pasta En ellas ¡Qué liaco! ¡Flipa colega! ¡Qué liaco! Pues Vamos a tener Una buena batalla Si queremos aguantarlo Aquí estoy ¿Qué tenemos aquí? A ver No podemos mejorarles Tampoco tenemos Tantas buenas cosas Estas son muy buenos Hostia tú Que esto Son de elite Son tier 2 Bueno, no todos Tier 2 estos Y ya Tier 2 Tier 1 Vale En serio Que me da miedo Que son Muchos tier 2 lanceros Vale Es probable que perdamos A ver Tenemos estos que Hostia Que estos también son tier 2 Que yo no me había fijado Estos son de tier 1 Pero son muy buenos Estos también son de tier 2 Tier 1 Tier 1 Tier 2 Tier 1 Pues puede Puede aguantar Y esta ciudad Pues Todavía está mejor defendida A ver Es difícil Hay que tener suerte Pero Podríamos Entrar a una buena defensa Voy a invertir más En este terreno De aquí detrás No En este terreno no O si ¿Esto que es? Abrevaderos ¿Cómo vamos de esto? 5 Esto perfecto No necesitamos más Hostia Que si me da Pues le preguntaré A Lugoles Ahora cuando venga Si envía los miedes Para allá A ver Una darsena Podemos mejorar este Podemos mejorar una darsena Es que es lo único que Vale Pues nada Ahí estamos Podemos mejorar Tier 2 Podemos hacer esto Talleros de estatuas Miseria Tenemos ya mal de miseria Por lo cual No hay que hacerlo Y hay que mejorar algo Que nos quite la miseria Vale Aquí está Necesitamos un nivel más Necesitamos Investigarlo Vale Vamos a ir aquí A la ciudad principal A ver si podemos conseguir Algo útil Tier 4 Mucha miseria Vamos a ver Que tal vamos de miseria Sus enteros totales 3 Podríamos tener 3 más Esto no sé cuánto gasta 4 Sí No podemos permitir Así producimos mucho más mármol Y en el comercio No repercutirá en el comercio Más cosas Aquí Uy ganado Perfecto Más alimentos Y da algo malo Si ahorra en público Pero bueno Estas zonas no están mal En la red en público Es más 15 Más 11 Las he Están no tanto Pero más o menos Ya las he Encandilado Vale En un futuro lejano Ya se pondrá esto bien Esto que me dio bastantes problemas Cuando la conquiste Todavía sigue en negativo O sea No se ha mejorado del todo Y ya está todo Está full Este territorio Me dio de dar bastante Basta Es el mismo que este Este está Muy vacío Este que le conquiste antes Está peor que estos dos Pero bueno Es cuestión de tiempo Así que Hay que repararlo chicos No se puede arreglar En este turno Así que El logro Estás por ahí Vamos a ver Si Vale Aquí no me da tiempo Pero aquí sí Hostia Pero le puedo meter en el Perdería la caballería Pero bueno Son muchas unidades Y le puedo Hostia Aunque no puedan desembarcar Realmente Porque las coloco Para desembarcar Las No pueden Tienen que atacar O sea Las tengo en Este territorio Y si me atacan Las desembarco de golpe Es que Necesito dos turnos Para llegar No he necesitado más Vamos a pasar turno Tenemos ahora No tenemos pasta Para gastar Este ejército No parece Oh mirad Podemos mejorar aquí Gobernador Edad 46 años Vamos aquí A mejorar esto Perfecto Vamos a mejorar también esto Es un gobernador Vale En Conferencias de investigación Por ejemplo Influencia personal Influencia Pues vale Perfecto Y aquí Pues más o menos Lo mismo Más o menos Lo mismo Pero esto del ejército Y bueno pues Aquí A Fervor Bien Y astucia Perfecto Vale pues Nada chicos Seguimos para adelante Y aquí Vamos a ver Vamos a ver Que hacen todos Esos ejércitos Eh Romanos Porque es una gran fuerza Vale Ahí tienen otro Vale Están fuertes Y parece que tienen bastantes tropas Aquí en el sur Me va a costar bastante avanzar Yo creo que iban a tener bastantes en el norte Para defenderse los unos Pero a lo mejor también tienen en el norte A lo mejor es un imperio fuerte Yo no lo sabía También, en verdad, yo también tengo cuatro ejemplos Y los míos sí son full Bueno, excepto uno, me falta la artillería El nuevo, el pro ¡Venga, ya, hombre! Eran pocos y parió la abuela ¡Joputa! Toques los cojones No toques los cojones Están enviando muchos ejércitos, chavales Están enviando muchos ejércitos, chavales Están enviando muchos ejércitos Y me da un miedo flipante Porque lo peor es que no sé si voy a llegar yo a la ciudad Y eso, y eso, y eso que hay Hostia, es que da miedo, ¿eh? Te avanzan por agua No es que yo que se pueda enviar un ejército Venga, me lo destrozo No, no se puede Bueno, vamos a ver Llego pero por los pelos Y después tengo este Eso es la miedo de territorio, la verdad Es que no me joda Se pone a distancia solo para joder, ¿eh? Pues a lo mejor, mira Este Sé que no me puede atacar en este turno O sí, sí puede Qué cojones Puede por muy poquito Pero puede Joder Joder Joder, pero juega bien ahí Juega bien ahí A un ejército sé que le voy a mandar para el norte Para no ser proteger Esta ciudad es que es mucho más Más chula y más buena Joder, en serio Compromiso, en serio Esa ciudad es a la otra Es que Es que esta Esta puede atacarme aquí Si la dejo abandonada Y esta es igual O sea, pueden Si la dejo con uno No, no, no Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar bien Bueno, por lo menos creo que puedo Si puedo ir para allá en un momento dado Voy a conquistar el territorio Cartago es un territorio muy bueno Porque está sin 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 empezar a mejorarse Nada, no me gusta No me gusta nada de esto, ¿eh? No me gusta nada Si van como todos muy juntitos No me atacan Debería haber luchado esa batalla O sea, y no he mejorado Bueno, pues nada Debería haber quitado el El La dasuna que estaba construyendo Porque me van a conquistar Está claro Y si no me la conquistan Me la saquean Que es muy probable ¿Lugores? ¿Lugores? No, eso es Javi Ah Que eran, que eran ¿Lugores? Lo llamamos chungo Vienen otros dos ejércitos Full Que espérdida Vienen otros dos ejércitos full Me van a avanzar hacia la izquierda Y están ahora De los romanos Y vienen Y están ahora A punto de atacar O Cartago O yo que sé Sí, no Ah, se está retrocediendo ¿Cuántos tienen ahora mismo? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, seis O siete Tú cuántos tienes? Cuatro Full Ellos no todos son full Ya se están retirando Eso significa que su retaguardia Está totalmente desprotegida Escucha Están volviendo Han dejado demasiado desprotegido Y les están Seguro que los están machacando Normal Han vuelto en masa En este turno O sea Me lo envías todo En plan Carga rusa Es que ¿Qué quiere? Los rusos no tenían nada por detrás Al principio sí Por eso retrocedían Hacia Moscú En realidad La razón principal Era esa La segunda Era el invierno ¿Cómo que la principal razón? La principal razón Era que no tenían puertas Para hacer frente a los alemanes En primera línea Y empezaron a retroceder Para juntar todas las fuerzas En Moscú Tratando tiempo A que construyan el tanque ¿No? Mira, ¿lo has visto? Han desalojado la zona Macho No Tienen aquí un ejército Tienen aquí otro Aquí tienen dos Y aquí tienen tres Aquí en este mar Tienen tres más Sí, mira todo lo que tienen Por aquí Estoy por atacarles A este directamente ¿Qué hago? ¿Ataco? Confío en tu juicio Tienen una buena idea Van a oír Igualmente a nuestra distancia Yo no estoy en Posición de toma de decisiones Ahora mismo Porque por aquí no había ejércitos Vamos a ver Vamos a ver Toma Lo veo No, no tiene nada por aquí Perfecto Esta ciudad también me gustaría tomarla Si deshago yo ahora un rush Tengo aquí Tengo más dos garritos, eh ¿Te crees que puedes hacer una Blitzkrieg? Adelante No puedo Porque Son muchos Igualmente Pero bueno Puedo intentarlo Al final este Este episodio va a ser de De movimientos Es que me asusta ¿Qué quieres? No puedo avanzar Vale 44 años Necesitas ponerte en posición En buenas posiciones Para atacarles Ya Pero es que Mira Este es el general El jefe de facción ¿No? En un turno me pongo al lado de la ciudad Para atacarla Pero tengo este jarrito aquí Y tendría este jarrito aquí Es que es lo malo Por lo cual estoy pensando en En cambiarle por el nuevo Y que el nuevo haga eso No sé Hostia Y he vuelto a pasar turnos Sin mejorar nada Macho 22.000 de pasta Y ahora pues 33.000 ¿Seremos ricos? ¿Puedes hacer una cosa con eso? ¿El qué? Un ejército de mercenarios Sí ¿Para qué? Para más suicidarle ¿No? Gastar pasta Sí, pero yo tengo ya mucha Tengo ya bastante potencia de fuego Y es como gastar eso Y es como gastar eso En vez de construir Yo qué sé Los Construir los ¿Qué es lo que? Mejorar los edificios Mira, mira, mira Mira que hijo de putas Pues sí tenían Bueno, está equilibrado ¿No? Más o menos Aunque mi ejército Tampoco están Están ahí Hostia, que está fatal este Esto lo podemos ganar, ¿no? Venga Batallita Y así termina el episodio Venga Yo lo mismo Estoy diciendo que voy ciego, ¿eh? No veo nada O sea Pues tú no sabes En la que me acabo de meter No Dos ejércitos full Contra el mío ¿Unidades? Tier 2 Que no Vale, a mí tiene un poquito De experiencia Y hay un ejército De los suyos Ninguno de los dos Está full Y hay uno de los suyos Que tiene Está muy dañado Lo único que es Yo tengo bastantes Dos ejércitos De tier 1 Es lo malo ¿Tu primer ejército Está full? Creo que mi primer ejército ¿Así tú que tienes dos? Que no Que solo tengo uno ¿Y cómo está? Full Ataque Pero inmediato Contra su fuerza principal Es que voy con picas Vamos a ver No importa, corre No dejes que se reúnen con sus refuerzos Tendrás menos bajas Sí Vamos a ver No tienen Voy a hacer un lío Yo con Es que tengo un lío Ya Los arqueos Es que Los odio En serio No he sido Empanado Y cago con la catapulta Tú Me la de cago con niebla Macho Se pone la posición La de la catapulta Aquí Vamos a ver Llega bastante Territorio Pero no va a llegar A donde yo quiero Así que nada Vamos a Mover al general Y nada Vamos a Comenzar Vamos a ver ¿Qué tienen por ahí? Llega está con refuerzos No sé por dónde llegan Ellos también avanzan Es lo que me gusta Aunque el ejército Que está avanzando Es el que está full O sea El que está más lleno Quizá te convene Interceptar al resto Está más lejos todavía Míralo Vale, vale, vale Tienes parachines Tienen Bueno No es malo el ejército Soy yo Es lo que me das miedo ¿Verdad? Que no es malo Vamos a ver Hostia, eh Pues están aquí Ya para Quieren ya la pelea Es probable que lleguen Mis unidades Pero Un segundo, segundo Pausa, pausa Tengo una pica Sí Perfecto La caballería muerta Vamos a ver Por aquí Bueno, la estoy reventando Vamos a ver No, 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 no Me cago en la puta Estoy perdiendo Mi caballería de elite Por gilipollas Como estos A ver, ¿dónde está mi...? Joder Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué puedo hacer Qué tal lo estoy haciendo No sé Una mierda Te lo he dicho Joder, ya te vale Pausa Vale, hay que reforzar esto Vamos a cambiarlo Vamos Hostia, tú Chaval Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Joder No debería haber hecho eso No debería haber hecho eso ¿Has dicho que voy con picas? Eh, ¿qué? ¿Has dicho que voy con picas? Que voy con picas Y vas con picas Por lo menos Te entiendo Se te escucha fatal El micro El micro Voy mal ¿Mejor? ¿Qué? ¿Mejor qué? Si se escucha mejor o peor Sí, era mejor Tu micro, sí Vale Vale Perfecto Tráeme pie Las lanzas Que no quiero que me piden La verdad Bueno, no, no No me va mal esto Los lanceros Están aguantando bien General muerto Perfecto Guau, tú Qué malo estoy haciendo yo todo Joder La caballería de Tom ¿Qué hace yo? ¿Qué hago yo con eso? O sea, ¿qué hago yo con la caballería? Esto es un jaleo, en serio No quiero perder La caballería, macho No quiero perderla Cuatro unidades, chavales No está navegando Estoy navegando yo Guau, yo no sé jugar a esto, eh Se me da fatal Vale, hemos tenido que estar Ya está Por fin, ganamos Dios mío Qué sangrienta Así la batalla En serio Qué sangrienta Por Dios Vale, ya está Así que nada, chicos Vamos a terminar aquí la batalla Salimos Finalizamos Esperen haber perdido esa caballería Vamos a ver Caballerías Joder, macho He perdido una de espadachines De estos dos buenos Porque no me he dado cuenta Y me han atacado Me han atacado La caballería Tú, pero en serio Los espadachines estos de tier 1 Con el escudo Son una puta bestialidad Se hacen más bajas Que los otros buenos Y aguantan Tienen más armadura Y bueno La gota No, esos son de tier 2 Pero, uff Tienen siendo lo mismo Y son una gran falla Que en el juego Que es que Mejoras Si me explicas Para tener mejores unidades Y luego te das cuenta Que son peores Y además son muchísimo más caras Son más caras Que es que no tiene puro sentido En serio O sea, que mirad las bajas Que se hacen Y nada más está La mitad de la unidad La otra se ha hecho Mira, estas han hecho 191 Y esta la mitad De la unidad La otra se ha hecho 150 Y tienen nada Bah, he perdido una unidad Creo que se han perdido Un huevo Un huevo y medio Pues, quién sabe A lo mejor ataco A estas ciudades Y avanza un poquito Joder, viene otro ejército más Es que no puede ser Están llenos ejércitos estos No puede ser Los lanceros me encantan Aguantan bastante bien Aguantan muy bien Va, pero ese ejército Le tengo destrozado Si es que Tienen el ejército De líder de facción Aquí al lado, macho Putos genios Putos Genios No Bueno chicos Voy a terminar el episodio Que yo creo que ya Duró bastante Y hasta la próxima Chao, chao Adiós Vamos ahí Y nos vemos Con lo que hacen ellos Chao 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 Gracias.